Hola amiguitos, bienvenidos a este nuevo video de STIGMAD. En esta ocasión, vamos a hablar de las propiedades que rodean a la multiplicación entre matrices. Para poder entender dichas propiedades, es necesario ostentar algo de noción referente a la multiplicación entre matrices, para que el conocimiento sea superior. Pero si en cambio, aún no dominas este tema, también puedes quedarte, ya que únicamente se presentarán las propiedades de dichas multiplicaciones. Las propiedades más importantes referentes a la multiplicación entre matrices son estas que se pueden observar en pantalla. Cabe recalcar que dichas propiedades conllevan algunos matices y detalles, por ejemplo, el del tamaño de las matrices presentes o el orden de las mismas. Es justo que por eso hablaremos un poco más a detalle de cada propiedad, para que podamos entender todo de una mejor manera. Primero comenzaremos hablando acerca de la propiedad asociativa para la multiplicación entre matrices. Dicha propiedad nos dice que A por B por C es igual a A por B por C. Cabe recalcar que esta propiedad es bastante sencilla de entender, ya que a simple vista se entiende el concepto de asociatividad, y de la misma manera se sabe que esto ocurrirá para todas las matrices cuadradas, por lo que deseamos saber es lo que pasará para matrices no cuadradas. Para entender todo esto, lo primero que vamos a hacer es presentar el teorema referente a esta propiedad, porque sí, cada propiedad es un teorema, es decir, que se requiere demostración para su formulación, pero esta vez solo las entenderemos, ya que se puede demostrar aplicando la multiplicación de matrices generales, de la misma manera como se hizo cuando encontramos la fórmula de la multiplicación de matrices. En fin, lo que el enunciado dice es lo siguiente. Sea A igual a A sub i J una matriz de tamaño N por M, B igual a B sub i J una matriz de dimensión M por P, y C igual a C sub i J una matriz de tamaño dimensión P por Q. Entonces la ley asociativa nos dice que A por B por C es igual a A por B por C, siendo de la que tenemos aquí arriba. Se cumple a la perfección y el tamaño de la matriz resultante, tanto del lado izquierdo como derecho de la ecuación, será de N por Q. Como se mencionó anteriormente, no vamos a demostrar esta identidad, pero sí vamos a entenderla, y para eso tendremos que verificar los tamaños de las matrices resultantes tras la multiplicación. Vamos a entenderla primero para el primer miembro y posteriormente para el segundo. De igual forma, primeramente se colocará el tamaño de la matriz resultante tras la multiplicación de las matrices que se encuentran dentro del paréntesis. Primeramente, se va a efectuar la multiplicación de la matriz B por la matriz C, y nos damos cuenta que estas dos matrices sí son compatibles bajo la multiplicación, ya que la primera tiene P columnas y la segunda también ostenta P filas. Por ende, esos números los vamos a tachar, y la matriz resultante será del tamaño de los números que sobran. Por ende, la matriz B por C será del tamaño M por Q. Ya que se hizo esto, se procederá a efectuar la multiplicación de la matriz A por la matriz que acabamos de encontrar, y también sabemos que estas matrices sí son compatibles bajo la multiplicación, ya que la primera matriz tiene M columnas y la segunda tiene M filas, y como es el mismo valor, se concluye que sí son compatibles bajo la multiplicación, por ende, podemos proceder a eliminar las M, y los números que nos sobran será el tamaño de la nueva matriz resultante. Como los números que nos sobraron son la N y la Q, podemos concluir que la matriz resultante del primer miembro de la ecuación será del tamaño N por Q. Por ende, dicha matriz será la matriz A por B por C, y así hemos concluido con el primer miembro de la identidad, por lo que ahora haremos lo mismo, pero para el segundo miembro, al igual que con el primero. Comenzaremos efectuando la multiplicación encerrada en los paréntesis. Primeramente, se tiene la multiplicación de la matriz A por la matriz B, lo que se debe de aclarar primeramente es si estas dos matrices son compatibles bajo la multiplicación matricial, y podemos concluir que sí son compatibles, ya que la primera matriz tiene M columnas y la segunda tiene M filas, por ende son compatibles, y de la misma forma se tacharán esos números, y los que resultan serán los del tamaño de la matriz resultante. Como esos números son el N y el P, la matriz A por B tendrá la dimensión de N por P, así que hasta ahora hemos concluido con la multiplicación de las matrices encerradas en los paréntesis. Por consiguiente, el próximo paso es el de efectuar la multiplicación de la matriz que está fuera del paréntesis, con la que acabamos de encontrar. Se tiene que saber si son compatibles bajo la multiplicación, y se sabe que sí son compatibles, ya que la primera tiene P columnas, y la segunda también tiene P pero filas, por lo que los eliminaremos, y los números sobrantes serán los del tamaño de la nueva matriz. Dichos números son el N y el Q, por consiguiente, el tamaño de la nueva matriz será de N por Q. Así que, podemos concluir que las dos matrices sostentan el mismo tamaño, y de la misma forma, el resultado será exactamente el mismo. Cabe aclarar que no demostramos que el resultado fuese el mismo, únicamente demostramos el tamaño de la matriz resultante, pero este teorema ya está demostrado, por ende les puedo decir que la identidad sí es correcta. Las siguientes identidades que debemos de tomar en cuenta, son las de las leyes distributivas de la multiplicación, y al igual que la anterior, dicha identidad también es un teorema que requiere demostración para su comprobación, pero no lo demostraré en esta ocasión, únicamente diré que si todas las sumas, y todos los productos de esta propiedad están definidos, entonces la propiedad será verdadera. Obviamente, las matrices cuadradas cumplirán con esta propiedad, ya solo es cuestión de que las matrices que se estén sumando en la primera propiedad, sean del tamaño P por N, mientras que la matriz por la que se esté multiplicando, deben de ser del tamaño M por P, y así se obtendría una matriz del tamaño M por N, de la misma forma en el segundo miembro de la propiedad, podemos verlo de una manera más clara y contundente. Para que la segunda propiedad se pueda llevar a cabo, las matrices que se están sumando deben ser del tamaño M por P, mientras que las matrices por las que se están multiplicando, deben ser del tamaño P por N, y la matriz que resulte tras toda esa operación, será una matriz del tamaño M por N, Cabe recalcar que en esta ocasión, no verificamos a detalle si los tamaños eran correctos, pero se hace de una forma muy parecida a la anterior, de la misma forma, si no saben cómo se efectúa una multiplicación entre matrices, acá arriba les dejo ese video. La siguiente propiedad a entender, es la de la multiplicación de la matriz 0 por cualquier otra matriz, y el resultado de dicha multiplicación, es otra matriz 0, solo recordar que el 0 que está aquí, es una matriz y no un escalar, como es una multiplicación de matrices, deben de ser compatibles bajo la misma multiplicación. La propiedad se cumplirá para todas las matrices cuadradas, pero si nos ponemos un poquito más quisquillosos, se podrá extender esta propiedad para matrices de diferente tamaño. En definitiva, la propiedad tomará la forma de Esta propiedad es bastante sencilla de entender, así que no nos quedaremos más tiempo explicando esta propiedad. Otra propiedad bastante importante, es la del producto con algún escalar, ya que esta propiedad es bastante obvia, no la coloca al principio como tal, pero de igual forma la vamos a mencionar aquí. Lo que nos dice la propiedad es que alfa es un escalar, mientras que A y B son matrices. La propiedad nos dice que alfa por A por B, es igual a alfa por A por B, igual a A por alfa por B. Es una propiedad bastante sencilla, de igual forma se cumplirá para todas las matrices cuadradas, ya que recordemos que todas las matrices cuadradas son compatibles bajo la multiplicación. La siguiente propiedad es la de la existencia de la matriz identidad. Dicha matriz es el elemento neutro de la multiplicación entre matrices, es decir, cuando se multiplica la matriz identidad por otra matriz, la otra matriz no sufrirá ningún cambio. Ya hablé bastante de esta matriz, y de sus propiedades en el video de la matriz de identidad que les dejo aquí arriba. Como ya hablé demasiado de esta propiedad, no voy a hacer tanto énfasis en esta, únicamente que es el elemento neutro de la multiplicación entre matrices. Otra propiedad bastante importante referente a la multiplicación de matrices, es la de la propiedad no conmutativa de la multiplicación de matrices, es decir, no es lo mismo multiplicar la matriz A por B que la multiplicación de la matriz B por A. Las únicas formas en las que sí pueden ser conmutativas es con la multiplicación de la matriz identidad y casos especiales. Estas serían las propiedades más importantes referentes a la multiplicación de matrices. Cabe realizar alusión de que no las demostramos, únicamente hablamos de ellas, pero por ahora no voy a hacer la demostración. Si deseas que las demuestre, puedes decírmelo. Les dejo aquí las propiedades más importantes, para que por si desean les pueden tomar captura de pantalla. En el siguiente video, vamos a hablar de la multiplicación entre matrices por medio de la notación sigma, es decir, por medio de una sumatoria. ¡Para que no te lo pierdas! Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Si no están dentro de la lista de reproducción del curso de álgebra lineal, les dejo el enlace en la descripción de este video y en las tarjetas finales. Asimismo, si gustan pueden seguirme en mi página de Facebook como Universo Stigma, para divertirnos con unos buenos momazos científicos. Esto fue presentado por Stigma, tu lugar favorito para aprender matemáticas.